Hola, hola familia, bienvenidos a Telemedellín NFL. Hoy tenemos un programa muy especial con un invitado que mejor dicho les va a encantar, pero antes de cualquier cosa les quiero decir que nos pueden llamar al 268-6030, me mordí la lengua, 268-6030, pero también nos pueden escribir a nuestro WhatsApp que es 301-786-9174. Recuerden que como todos los días siempre estamos dando algunas indicaciones de las cositas que deben seguir en la casa, esperen que además se me quedó mi antibacterial aquí metido en el bolso, porque la idea es que nos lavemos constantemente las manos y mantener nuestro antibacterial. Saludarnos de besito y abrazo, pero en la lejanía, acuérdense que nos amamos pero de lejitos. Bueno, aquí me va a echar mi antibacterial y mientras tanto voy saludando a todo mi grupo hermoso, mi psicóloga amiga especialista, María Victoria, bienvenida, ¿cómo estás? Mi Cate, feliz, feliz de estar de nuevo en esta cita que cumplimos con muchísimo amor, con muchísima felicidad, con compromiso, aquí ya me va a aplicar antibacterial y bueno mi Cate cumpliendo otro día más de un tema hermosísimo y hoy es un día bien especial y más adelante vamos a contar por qué es un día muy especial. Entonces saludemos a Jorge, a nuestro hombre, a nuestro carita de ángel, Jorge, ¿cómo estás? Hola Cate, muy buenas tardes, muy buenas tardes María de Laida y también María de Laida. Ay no, eso es en serio, María Victoria, ahí está la respuesta por la cual mi mamá me dice, hija, ¿por qué eres tú así con Jorge? Yo para mi mami, mira, Jorge hasta el día de hoy diciéndome María de Laida, muy bien. Bueno, María, contémosle a la gente el invitado que... No, pero donde nos pueden llamar ya, todo. Ya, ya dije todas esas cosas, los teléfonos y todo, porque ya vamos a empezar este programa con nuestro súper invitado, María Cuéntanos. Pero antes de presentarlo a él, voy a explicar de qué vamos a hablar de hoy. Perfecto. Vamos a hablar sobre el síndrome de Down. En este mes, a nivel mundial, se celebra, se hace alusión a este síndrome. El síndrome de Down no es una enfermedad, hay que aclararlo, es una alteración genética que se da en el cromosoma 21 y que esto causa ciertas dificultades en tema intelectual, en tema cognitivo y muchas veces en enfermedades cardíacas o en enfermedades digestivas. Pero entonces hoy lo que queremos realmente hacer, antes de informar qué es el síndrome de Down, que sabemos que en muchas partes podemos buscar información, lo que queremos hoy es tumbar mitos. Lo que queremos hoy es demostrar cosas muy lindas, que nos devuelven la esperanza, que es el lema de nuestro programa, que es la esperanza, que nos devuelva el amor, que nos devuelva la fe y entender que cuando hay una familia comprometida, cuando hay una sociedad que cree en ellos, definitivamente podemos tener casos como el de hoy, que es Juan. Juan es un joven de 24 años, tiene síndrome de Down y que tiene una vida como la de Cate, como la de Augusto, como la mía, como la de cualquiera de nosotros. Trabaja, va y se transporta, porque además trabaja en Santa Elena, que significa que tiene que coger su transporte solo de Medellín a Santa Elena. Tiene una labor allá igual como la de todos, recibe su salario como la de todos, tiene un horario igual que la de todos, va al gimnasio, maneja su plata, o sea, él recibe su dinero, él mismo... Es independiente. Es independiente total. Entonces, para todas las personas que están en casita en este momento, que nos están viendo y conocen a Juan David, por favor, atentos, pegaditos, y los que no lo conocen, pues aprendamos de esa bonita historia. Juan David, ¿cómo estás? Gracias a Dios. Estoy aquí... Aquí, pegadito, acá bien pegadito. Estoy aquí en Telemedellín, para todos los televidentes, y me siento bien agradecido con ustedes aquí en este estudio. ¡Qué felicidad! Y siempre bienvenido, qué rico, qué rico. Bueno, Juan, y cuéntanos, ¿en qué trabajas? Yo trabajo en un grupo de salud salvaje, en un grupo de salud, es una empresa de salud. ¿Y qué haces tú ahí? ¿Cuál es tu labor? ¿Qué tienes que hacer tú ahí? Mi labor es el auxiliar de bodega. O un auxiliar de bodega, ustedes se pueden imaginar. Y hace cuánto trabajas allí? Yo trabajo un año y medio. Hace año y medio, además, súper estable. Qué bueno, mi Cate, tener estas historias tan lindas que nos van a llenar muchísima emoción el día de hoy. Bueno, mi Jorge, tenemos una llamada. ¿Desde dónde hay Dios? Desde muy lejos. Desde Toronto, Canadá, nos está llamando Humberto Rodríguez. Humberto, bienvenido a Telemedellín en FM. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué placer escucharlas. Felicitarlas por los programas. Este programa de hoy me parece maravilloso. Ay, Humberto, muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos quieres aportar o qué quieres preguntar? No, que extraño mucho Medellín. Estoy muy contento con Telemedellín, con la programación, con ustedes, con toda esa información. ¿Qué pasan por Telemedellín? Extrañándolos mucho porque hace muchos años que no voy a Medellín, pero sin embargo, me bajo. Llego del trabajo y lo primero que pongo es Telemedellín, Telemedellín, Telemedellín. ¿Y es tu manera como de estar conectado con la ciudad? Aló, Humberto, ¿qué es tu manera de estar conectado con la ciudad? Sí, con Medellín porque es que hace muchos años que no voy. Entonces, no quiero llamar una sorpresa a pesar de tanta edificación, tanto problema con lo del pico y placa, esas manifestaciones que aquí en Canadá, pues las cosas son muy diferentes, muy diferentes, entonces quiero estar como ahí preparado psicológicamente. ¡Qué bueno! Humberto, nos hace muy feliz tu llamada, qué rico que veas el programa y que te guste. A nosotros nos emociona muchísimo tener personas que nos escuchan y nos ven de muchísimas partes del mundo y tú eres una muestra más de que el programa es muy visto y muy amado por muchísimas personas, entonces súper rico. Muchas gracias. Humberto, un abrazo hasta Canadá. ¡Ay, qué rico! Bueno, a ver, pero yo quiero escuchar todos esos lugares maravillosos, Jorge. A ver, cuéntanos, ¿desde dónde nos están escuchando? ¿Desde dónde nos están viendo? Nos están escuchando en estos momentos desde Alemania. Aquí en Medellín tenemos bastante gente conectada. De España, hemos tenido durante el día bastante gente también conectada. ¿Qué qué, Jorge? ¡No escucho, por Dios! Que hemos tenido bastante gente conectada desde España, también desde Estados Unidos, de Rusia y también están conectados en estos momentos reportando sintonía desde Arkansas. ¡Ay, qué delicia! Bueno, un abrazo para todos, para todas esas personas en todos esos lugares del mundo que están aquí conectados con nosotros en Telemedellín, en FM, que es un programa para ustedes hecho con todo el amor del mundo porque es un programa que hacemos por la familia y para la familia. Bueno, mi Cate, ¿qué opinas de este invitado tan lindo que tenemos el día de hoy? No, Juan, de admirar. Me encanta que seas tan independiente, que trabajes, que juicio de verdad de hombre. ¿Tú estudias en el colegio? Sí, estudié hace mucho tiempo. ¿Hace mucho tiempo? Sí. Qué bueno, ¿y vives con tu mamá? ¿Y con quién más vives? Con mi padre y con mis dos hermanos. ¿Tienes dos hermanos más? Sí. Bueno, y cuéntame, ¿cómo es la vida con tus hermanos? ¿Mucha peleíta, más o menos, o no tanta? No. ¿No? Ellos son gentiles. Son gentiles los hermanos con él. Es que miren qué tan importante es el apoyo en la familia. Total. Vive con su papá, vive con su mamá, con sus dos hermanos. Sus hermanos son gentiles, que yo creo que pequeñitos, yo creo que se pegan unas cuantas peleaditas, ¿o no? No. ¿No? Ah, no, no, no. Entonces son demasiado gentiles todo el tiempo. Sí, son muy gentiles, total. ¿Y tú vas al gimnasio? ¿O haces deporte? Sí, yo estoy en el gimnasio todos los días. Todos los días, qué juicio. Qué humillada. Qué juicio. Ah, bueno, les voy a contar algo. Imagínense que yo con Juan llevaba varios días chateando por WhatsApp y contándonos historias y todo. Pero imagínense que este hombre que ustedes ven acá es un súper nadador y yo le conté un secreto y él muy lindo me guardó el secreto, pero hoy yo ya lo voy a contar. Y es que él sabe nadar y yo no sé nadar. Y él me va a enseñar a nadar. ¿Cierto que tú vas a ser mi profesor de natación? De vez en cuando. Ay, de vez en cuando, Cate. No, 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 no. Ya me dijo que no. Depende, que si se pone juiciosa, porque si se pone juiciosa, sí le vas a enseñar, ¿cierto, Juan? Pero sí tiene que poner juiciosa a hacer ejercicio, señorita, ¿cómo así? Pero Cate, si yo no sé nadar y yo pensé que él me iba a enseñar y ya me dijo que más o menos, ya no tanto. No, pero dijo que de vez en cuando. O sea que algunas veces sí nos va a enseñar. Juan, resulta que yo quiero que tú le des un mensaje a las familias que nos están viendo. Si tienen un hijo con síndrome de Down, ¿qué debe de hacer la familia con ellos? Es muy importante que la familia sea el lugar del principio. ¿Qué tan importante? Miren, la familia es el principio realmente de todo. Él quiere decir que definitivamente con el apoyo que ha tenido de su familia, hoy encontramos un hombre independiente, capaz, que elabora, es un hombre que es útil para la sociedad. ¿Qué nota? ¿Tu mamá y tu papá han estado apoyándote en todo este tiempo? Sí, y toda la vida. Toda la vida, qué lindo. ¿Y tú ahora les ayudas a ellos? Eh, sí. Qué bonito, me encantan esas historias tan lindas. Yo sé que muchas personas que nos están viendo en este momento deben estar súper emocionados entendiendo de que todo es posible cuando tenemos apoyo y amor por parte de la familia, ¿cierto? Sí. Qué bueno. Contame, ¿y has tenido novia? No, pero soy soltero. Ajá. Pero sí tengo como mi condición de discapacidad. Bueno, pero ¿has tenido alguna vez alguna nena que te guste, que tú digas me gusta, que te parezca bonita? Sí, me... Bueno, muchas veces has tenido muchas nenas que lo han acompañado y que han sido sus amigas y qué rico todo este proceso. Ay, bueno, Juan. Y bueno, ¿qué más te gusta hacer? Por ejemplo, en tus ratos libres. Me gusta escribir esas cartas de para... Ya. ¿Te gusta escribir? Sí. ¡Qué rico! Es súper inspirado. Escribe súper, súper, súper bonito. Escribe súper bien y es súper inspirado. Y, ¿alguna vez has pensado hacer un libro o tener un cuento o tener como un libro de cuentos, de historias? ¿Qué has pensado con todo lo que escribes? No, pero me gustan los poemas. ¡Ay, qué nota ya quién lee! ¡Los poemas, qué nota! Sí. Imagínate que cuando yo estaba más jovencita, cuando yo estaba en el colegio, me encantaba escribir poemas. Es de esas cosas que he dejado de hacer, pero a mí me fascinaba escribir poemas. Me encantaba, me encantaba. Ve, tengo que retomar eso, Juan. Qué buena idea, qué buena idea. Qué rico, mi Cate. Cate, ¿te ha llegado algún mensajito? Miremos, observemos, a ver. Sí, claro que sí. Mejor dicho, aquí tengo unos mensajitos. Pero antes, les quería contar algo. Y es que estamos súper contentos porque cada vez es más la gente que se conecta con nosotros, cada vez es más la gente que nos escribe, que nos llama, que en la calle. Por ejemplo, cada vez que yo, me ha pasado mucho en la calle que me preguntan por María, a María le preguntan por mí, después a Jorge le preguntan. Entonces es muy rico ver como la conexión de todas esas personas. Bueno, dice. Hola, me llamo Antonio Arevalo. Soy fan número uno de su programa. Un saludo para todos. Hacen un excelente programa. También aprovecho para pedir por todo el país, a mi Dios, por esta crisis mundial que estamos afrontando, por este caso del coronavirus. Tan bello, Antonio. Gracias. Gracias por esas oraciones. Y como yo les digo, lo más importante es la oración. Es una herramienta que tenemos todos los seres humanos para conectarnos con ese ser supremo. Y yo creo que en este momento todos necesitamos mucho de la oración. Bueno, dice. Hola, ¿cómo estás? Siempre pendiente. Me parece que no debemos discriminar. Si no, hay que apoyar. Los saludos desde San Antonio de Prado. Y dice, yo me quedo en mi casa. Muy bien. Hay que estar en la casita. Yo también me voy a empezar a quedar en mi casita. Muy curiosa. Para hacer caso, pues, es que tenemos que hacer caso de quedarme en la casa. Culicagados, pues. Juan, ¿tienes un mejor amigo, una mejor amiga o personas con las que tú compartas muchísimo tiempo? Yo estoy con unos amigos. Ajá. ¿Y son amigos de dónde? ¿Del trabajo, de tu barrio? ¿Son amigos de dónde? De todas las personas que están rodeados de mí. Qué bueno. O sea, que estamos, mejor dicho, Juan está súper rodeado. Tiene amigos, personas en el trabajo que le ayudan. Con las que, es que él hace un trabajo súper chévere. Y yo pienso que en ese trabajo ha aprendido muchísimo. Entonces, qué bonito ver personas que han podido salir adelante en compañía de su familia y de la sociedad. Porque la sociedad también le ha dicho, ven, que aquí también hay un espacio grande para él. Eso me parece una nota. Pero mira, me encantó lo que dijo Juan. Y eso es algo que quiero repetir siempre. Que lo primero es la familia. Ese es el principio, como dijo él. Ese es el principio de todo. La familia. Eso es verdad. Bueno, Juan, ya sabemos que te gusta escribir, que te gusta hacer deporte. ¿Qué más te gusta hacer, por ejemplo? ¿Te gusta ver películas? Sí. ¿Te gustan mucho? ¿Cuáles te gustan más? ¿Las de acción? ¿O las de drama? ¿O las de comedia? Lo que me gusta es lo romántico. ¡Los románticos! ¡Ah, es de los nuestros! ¡Es de los nuestros! Te voy a decir que eres de los nuestros porque María y yo somos felices viendo películas románticas. A mí también me encanta. Recomiéndanos una. Hay películas que son como muy cristianas. Esas también son muy bonitas porque dejan unos mensajes súper bonitos. Las películas cristianas dejan unos mensajes hermosos. Yo me he visto como un par y también me gusta mucho porque termino como contenta, como llena. Esas también son muy buenas. Juan, ¿tú alguna vez has sentido discriminación? No. No, no lo has sentido nunca. La gente te ha aceptado, te quiere, te apoya. Sí, también. Qué bueno. Qué bueno. Definitivamente tenemos la invitación esa que todos tengamos y vivamos y miremos la vida con los ojos de Juan. Qué bonito. Sí, bueno. Jorge. Jorge, ¿también le gustan las películas románticas? Sí, me gustan las películas románticas. Las veo muy poco realmente, pero sí me gustan. Y Jorge, ¿sí hace ejercicio o no? Sí. Para también pao, pao. Pues recordemos que durante este tiempo no podemos estar por fuera mucho tiempo. Obvio, obvio. Pero sí acostumbro, o sea, perdón, acostumbro mucho a salir a caminar. Me encanta. Ay, sí, es delicioso. Y a montar en bicicleta. Pues yo realmente soy súper juiciosa en el gimnasio. Ahora porque no se puede salir. Sí, claro. No mentiras. No, yo he estado súper juiciosa. Y llevo por ahí dos meses que no muevo una cortina. Y ahora con esto me cayó como anillo al dedo porque sí he estado muy dejuiciada con el ejercicio. Pero miren lo que les decía. Hay cositas que no puedo hacer en la casa. Y hay muchos tips de algunas cuentas de personas que son muy tesas haciendo ejercicio que muestran cómo hacer los ejercicios en la casa. Como yo les decía, con una silla, con el trapero, con la escoba. Mejor dicho, sí se pueden hacer cosas diferentes. Y ahora hay muchas personas haciendo coreografías de baile que también el ejercicio, que también pues estar en movimiento es muy importante. Entonces a partir del baile pues mejor todavía. Juan, ¿en qué terapias estás o en qué terapias has estado? ¿Terapia con fonoaudiólogo, con psicólogos? ¿Cuáles han sido las terapias a las que más has acudido? En el suicidio y el psicólogo. Ajá, ¿con psicólogo? Y ya. Solamente con psicólogo. ¿Y has aprendido mucho de los psicólogos? Sí, es una terapia para mejorar lo más que sea lo del trabajo. Ah, que nota. Entonces lo que hace la psicóloga es hacerle como todo el apoyo para él mejorar todo su ambiente laboral y para apoyarlo en ese tipo de cosas. Me parece súper bien. Muy chévere, me encanta. Estas psicólogas, mejor dicho, siempre se necesita una psicóloga. Es que ya hacemos parte de la canasta familiar. Deberíamos hacer el pase de la canasta. Sí, es verdad. Eso es verdad. Y todavía hay mucho tabú a veces en las personas que dicen que los psicólogos son para los locos. Mentira, falso, no es verdad. No. Los psicólogos son para todos porque además nos ayudan muchas veces a encontrar ese norte, nos escuchan pero también nos pueden aconsejar porque de verdad ustedes son muy tesas. María, yo digo que es de las profesiones que más admiro en el mundo, a las psicólogas. Pues a los psicólogos en general. Sí. En este caso, a María, que es mi psicóloga de cabecera. Hermosa. Juan, te hago una pregunta. Y, por ejemplo, ¿estas perteneces a alguna fundación que te hagan apoyo a ti, a tu familia, donde hagan actividades, donde estén con más jóvenes que también tienen síndrome de Down? Ah, sí. Sí, cuéntame eso, porque deben ser unas fiestas muy chéveras las que ustedes hacen. Es de Aranjuez. Ajá. Hay millones de personas que son de la discapacidad. Ajá. Y entonces vas allá y hacen actividades. Eh, sí. Rumbean. Sí. Y hacen actividades para jugar. Sí. Ah, ¿y tú vas a ellas? Sí. ¿Y te gusta bailar, Juan? Soy el mejor danzajerín. ¡Ay, qué bien! No, mejor dicho, que es el mejor bailarín. O sea, pero mira pues, entonces, soltero, sabe nadar, deportista, independiente porque es un súper trabajador. Y además, nos termina de matar a todas las mujeres porque dice que sabe bailar. Y es el mejor bailarín. O sea, ya. ¿Tú sabes que a las mujeres nos encanta que los hombres bailen? Sí. Ah, sí sabe. Ah, no, 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 ya. O sea, a mí, mejor dicho. Miren, lo que nosotros queremos hacer verdaderamente con este programa el día de hoy es eso. Es que queremos tumbar todos los mitos que hay acerca del síndrome de Down. Cuando pensábamos que eran, cuando nacían con esta alteración genética, lo que muchas veces en tiempos pasados se hacía era que los aislaban, los encerraban y les negaban estudios, les negaban muchísimas oportunidades. Hoy en día, afortunadamente, tenemos muchísimas, muchísimas fundaciones comprometidas donde los apoyan, tanto a ellos como a sus familias, donde les enseñan, donde se acompañan. Pero además, volvemos a estos seres que simplemente son iguales de útiles a mi hija, a la hija, a los hijos de Cate, a cualquiera de nosotros. Simplemente una alteración en un cromosoma que para mí los hace los más especiales del mundo, pero que además nos enseñan todo el tiempo, nos enseñan superación, nos enseñan la capacidad que tienen para poder amar, para poder hacer las cosas. Entonces, a mí me parece súper importante, súper importante traerlo acá para demostrarle al mundo, para demostrarle a nuestra sociedad de que personas como Juan son las personas que necesitamos, porque él cree en él mismo. Su familia creyó en él y hoy en día tenemos un resultado positivísimo. Entonces, a mí me encanta, Cate, esas historias de vida, porque así como durante todo el transcurso del programa hemos traído muchísimas personas que nos han dejado mensajes muy lindos. Yo pienso que hoy también Juan nos va a dejar un mensaje muy lindo y es a la comunidad y a la sociedad de poderles decir, miren, si se puede, simplemente con apoyo, con estudio, podemos lograr grandes, grandes cosas. Bueno, nos están llamando desde donde, Jorge. Nos está llamando Yamile Noriega desde Tarazá. ¡Yamile! ¡Espera el Telemedellín! ¡Aló! Yamile, bienvenida a Telemedellín en FM, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Dios los bendiga. ¡Amén! ¡Amén! ¡A ti también! Soy líder social. Buenas tardes, mi nombre es Yamile Noriega, soy líder social de la población en condición de discapacidad del municipio de Tarazá, Antioquia. ¡Eso! En estos momentos me encuentro en la ciudad de Medellín. ¡Qué rico! Yamile, cuéntanos qué haces por todos estos jóvenes. La verdad, la verdad, el municipio de Tarazá tenía un buen trabajo, en la cual yo elaboraba, pues, rehabilitando jóvenes con problemas de drogadición, en las cuales ellos eran barristas, pero en estos momentos ya son personas de la sociedad en las cuales, gracias a sus rehabilitaciones, les ha servido demasiado para salir adelante. Algunos están trabajando, otros están en las fuerzas armadas del ejército y hay otros que siguieron en su rutina, pero eso no importa. O sea, yo como líder social de población de discapacidad quiero felicitar al joven, porque yo vengo elaborando desde el 2008 con población de discapacidad, pero por causa de la violencia me tocó perderme, pues, y dispansarme del territorio. Pero aquí estoy trabajando por la población de discapacidad, así sea a distancia y darle mucho ánimo y que yo sé que nosotros, porque tengamos una discapacidad física, no quiere decir que seamos débiles o inhábiles. Somos personas capaces de salir adelante, porque sé que somos valientes y pues, porque queremos demostrar que somos capaces de salir adelante y sabemos trabajar, no queremos que nos vea el Estado o la comunidad social como unos mándigos, sino que somos berraco echados para adelante. ¡Eso es! ¡Qué llamada tan rosa! ¡Qué llamada! He trabajado con niños en población de discapacidad con síndrome de Down, en las cuales están aquí en la ciudad de Medellín. Me encanta. ¡Ay, muchas gracias, Yami, por esa llamada! Tú resumiste en gran parte lo que nosotros queremos y el mensaje que queremos dejar es eso, son llenos de berraquera, llenos de valentía, llenos de capacidad y pueden lograr lo que quieran. O sea, no hay límites realmente para nadie. Yo siento que cuando uno quiere y tiene las ganas, puede lograr muchísimas cosas. Entonces, Yamile, para adelante, sigue con tu trabajo, sigue con tu lucha, si no estés sentarazada desde la distancia, logra cosas, que bueno, vamos para adelante. Mira, te estaban felicitando, Juan, por todas las cosas tan bacanas que haces. Es muy chévere. Es muy chévere, si ven, es que es una nota. Bueno, aquí tenemos varios mensajitos. Dice, buenas tardes, saluditos, muy lindos todos. Y ese invitado está súper chévere, genera mucha ternura. Atentamente, Liz. Gracias, Liz, un abrazo. Mira, Juan, que tú le generas mucha ternura, claro. También dice, hola, ¿cómo están? Me llamó Brian desde el Popular Uno. Cate, estás... Perdón, 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 me perdí. Hola, ¿cómo están? Me llamó Brian desde el Popular Uno. Bueno, saludos, qué buen programa el de hoy. Cate, estás hermosa. Y María Victoria también está hermosa. Las quiero mucho. ¡Ay, tan bello, Brian! Brian es un hermoso. Brian ha estado desde el día uno hasta el día de hoy presente en los programas. Brian, un abrazo para ti enorme. Bueno, y también nos dicen por acá. Buenas tardes. Ante todo, un saludo muy especial a nuestra gerente y felicitaciones por esa nueva parrilla de programación en Telemedellín. Saludos, lo dice Guillermo Naranjo Hernández, del municipio de Barbosa, Antioquia. Yo también quiero felicitar a Telemedellín y a todas las personas de aquí porque esta parrilla está de rechupete. Bueno, ¿desde dónde nos están escuchando, Jorge? Y no me hagan las caras. A ver, ¿desde dónde? Tenemos gente conectada desde Alemania, desde Medellín, desde Bogotá nos están escuchando. Tenemos gente conectada desde Estados Unidos, desde Rusia y tenemos gente conectada también desde Chile. ¡Ay, qué bien! Bueno, aquí tenemos más mensajitos. Hola, chicas, buenas tardes. Las felicito por ese buen programa y por ese invitado del día de hoy, Juan. Todo es posible. El 21 de marzo es el día del síndrome de Down. Nosotros nos quedamos en casa, también lo dice ella. Eso está muy bien. Yo también me voy a quedar en casa. Dice Eliana desde Castilla. Y nos cuenta que tiene un chico con síndrome de Down que se llama Esteban y que buenas tardes. Un abrazo para ti y para Esteban, allá en la casita. Hola, soy Jerónimo Zapata de Robledo, mi Jero. Y me encanta este tema. Tengo una prima que es muy linda, es muy tierna y cariñosa. Un abrazo para Jero que siempre está conectado con nosotros. Y dice Noraluz Giraldo desde Manrique Central. Este es el mío que también lo apoyo en todo. Ahí tienen... Ah, bueno, les voy a mostrar acá. Miren acá. Qué pena. Ay, mira, qué nota. Miren. ¿Cómo se llama? Ajá, ¿cómo se llama el niño? Un abrazo. ¿Cómo se llama? No, no, no. ¿No puso el nombre? Ah, bueno. Esperemos a que nos escribe y nos cuente cómo se llama este chico al que le mandamos un abrazo gigante a él y a su mamá, que están en este momento conectados con nosotros en Telemedellín, en FM. Me encanta. Mira, Juan, para nosotros fue un verdadero, verdadero placer tenerte el día de hoy, conocer un poquitico más de tu vida, conocer de las cosas chéveres que haces y cómo simplemente con el estar acá sentado, coger el micrófono, hablar, contar lo que estás haciendo, es un mensaje súper lindo para la sociedad, para las mamás que en ocasiones se ponen como angustiadas porque no saben cuando le dicen el diagnóstico, tu niño nació con síndrome de Down y no saben qué hacer. Pues miren el resultado, definitivamente con amor, con dedicación, todo se puede lograr. Y hoy vemos el resultado, un joven que es independiente, que trabaja, que se transporta solo, que sale adelante, que va al gimnasio, que baila, que comparte con amigos. Entonces, definitivamente la invitación, el mensaje que queríamos dejar, Cate, era ese. Bueno, un abrazo porque el niño de la foto se llama Carlos Andrés Torres y tiene ocho años. Carlos Andrés, un abrazo para ti, mi amor, y tu mamá y toda tu familia. Gracias por vernos. Bueno, mi Cate. Juan, muchas gracias, mi amor. Qué rico tenerte acá, qué rico conocerte. Te felicito por ser tan juicioso, tan trabajador, tan deportista. Me encanta que te guste escribir, me parece lo máximo. Y deseándote siempre muchos éxitos, mi amor, en tu vida. ¿Y qué mensaje quieres darle a las personas que nos están viendo? Bueno, que Dios los bendiga. Dios nos bendiga. Y que sea de buena suerte. Bueno, que Dios nos bendiga y tengamos muchísima suerte. Amén, así va a ser. Amén. Muchas gracias, Juan. De verdad, qué rico tenerte en esta tarde tan maravillosa. Un abrazo. Bueno, de verdad, qué rico cuando tenemos esos invitados que nos llenan de alegría y felicidad. En este momento vamos con unos mensajes importantes para ustedes. Y seguimos aquí. Descarga nuestra aplicación para Smartphones en Google Play y App Store. Sigue nuestra señal por cien, iTunes y Nodes. Telemedellín Radio, aquí te escucha. En Telemedellín Radio, además de oírnos, además de oírnos, nos puedes leer y escribir en las redes sociales. En Twitter estamos como arroba Telemedellín Radio. Y en Facebook como Telemedellín Radio. Conéctate con nosotros y sigue todo lo que pasa en la red. Y ahora, un mensaje de tu estación radio. Escucharnos es muy fácil. Simplemente entra a www.telemedellín.tv. Dale clic al ícono que dice Telemedellín Radio. Y listo. Y listo. Ahí estamos para quedarnos con vos. Telemedellín Radio, aquí te escuchas. Telemedellín Radio, aquí te escuchas. Bueno, familia, y seguimos aquí en Telemedellín, en FM. ¿Cómo les pareció, pues, nuestro invitado de lujo? ¡Ah, ah, ah! Me encanta nuestro invitado. Me encanta que nosotros definitivamente, Cate, el mensaje que queremos dejar, el mensaje que queremos hacer es de que con amor todo es posible. Cuando encontramos a la familia, cuando tenemos apoyo, cuando además la sociedad también nos lo permite. Porque es que increíblemente uno podría pensar que no hay espacios y mira que hay empresas que les están abriendo los espacios y les están diciendo, bueno, estamos incluyéndolos, entendiendo de que hay una discapacidad, una dificultad. Pero sí nos parece súper importante que la empresa, la sociedad les están diciendo, aquí estamos, para que ustedes también trabajen, para que ustedes también sean independientes, para que ustedes también crezcan. Entonces, esas historias de verdad que los llenan a uno de muchísima energía y emoción. Así es, ¿cierto? Además, porque ellos irradian mucho amor. O sea, uno lo di con solo la sonrisa, ya uno sabe que... Total, total, son personas que de verdad tienen demasiado amor, porque además son personas que no están llenas de tantas mentiras, porque son personas que de verdad son muy sinceras, son personas que aman y son de los que no tienen filtro. Y si esta persona no me cayó bien, pues no me cayó bien, eso me encanta, porque son personas muy reales y llenas de mucho amor. Sí, eso es verdad. Bueno, nosotros tenemos para contarle una noticia a todos nuestros televidentes y es lo siguiente. Resulta que a partir del día de mañana, Telemedellín como canal empieza a ser un canal informativo durante 10 horas diarias, informando la situación actual que tenemos en este momento en nuestro país y a nivel mundial. Y eso significa que va a haber un cambio en las parrillas, como parrillas para las personas que nos están viendo significa como que todo el contenido va a tener un cambio para ellos poderse dedicar a informar, para que tumbemos todos esos mitos que hay. Porque hay veces, mira, anoche me llegaba a mí un mensaje que decían que a partir de las 11 de la noche iban a fumigar la ciudad y que por tal motivo teníamos que cerrar, no sé qué. Yo lo que hice fue que llamé a Santiago, un productor de acá del noticiero y le dije, ven Santi, ¿esta noticia es verdad o es mentira? Y me dijo, no María, es mentira. Entonces yo cuando la gente me enviaba el mensaje le decía, esa información es falsa. ¿Qué es lo que quiere en este momento el canal? Es dedicarse a informar y contarle a la gente lo que está pasando realmente y empezar a quitar todos esos mitos que hay acerca de la enfermedad, acerca de lo que está sucediendo. Por tal motivo, hasta el día de hoy, Telemedellín en FM los va a acompañar. Esperamos que después de esta contingencia, esperamos que después de que pase toda esta crisis podamos volver. Pero entonces hasta el día de hoy nosotros vamos a estar acompañándolos. ¿Por qué queremos utilizar este tiempo? Porque yo sí quiero acercarte un resumen muy lindo de lo bonito que en muy poquito tiempo pudimos hacer. Y fue hablar todos esos temas de por para los adolescentes, donde hablábamos con la familia, donde nos conectamos realmente con ellos, donde nos llamaron, donde aprendimos también muchísimos de ellos. Y cuando nosotros nos dijeron que teníamos que parar y suspender por un tiempo, lo que pasó por la mente de Cata y mía y de Johnny, nuestro director, y de Marcela y de Jorge, fue pensar en todas esas personas que uno empieza a identificar, en los niños que nos ven, por ejemplo en Santiago, Sebas y Laura, por ejemplo en un Brian, en una María de Castilla, en Frédéric de Francia. O sea, personas que han estado acompañándonos todos estos días y decíamos, ay, lo vamos a extrañar muchísimo, porque empiezan a ser parte de nuestro diario vivir. Y cuando nos sentamos acá nosotros, nos sentamos por ustedes para poder dejar un mensajito. Y yo les decía a ellos, miren, a través de este programa conectamos corazones, a través de este programa dejamos unos mensajes muy lindos. Yo me siento muy feliz, me siento muy tranquila, porque lo que se hizo, se hizo convencidos de que era algo por y para la familia, para nuestra población adolescente, que es una población que en ocasiones se olvida y que podíamos tener los programas directamente para ellos. Entonces, yo estoy convencida de que esto va a pasar ligero y que vamos a poder de nuevo estar con ustedes acompañándolos todas las tardes, porque si para ustedes era importante, pues para nosotros mucho más. Nosotros somos muy felices de poder estar acá sentados y poder estar acompañándolos. Donde aprendimos, donde la dimos toda, porque esto no es simplemente algo que se hace solito. Detrás de esto está el director, está la productora, están nuestros muchachos y estas caritas, porque miren, yo, por ejemplo, tengo acá a Henry, Henry, siempre que se me paraba acá, estuve desde el primer día hasta el día de hoy. Y él era pendiente de mi cabello y él me hacía ceñitas. Entonces, empieza uno a verlos a cada uno y empieza a quererlos, porque son parte de la familia de uno. Entonces, yo hoy no quiero pensar que es una despedida, queremos entender que hace parte de la crisis, que hace parte del sistema de lo que está sucediendo y que nos vamos a ver muy pronto. Sí, así es. Bueno, tenemos una llamada, Jorge. Nos está llamando Daniela Ortiz desde El Popular. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, gracias a Dios y a ustedes. Muy bien, gracias a Dios, Dani. Bueno, pues yo quería dar mi aporte respecto al tema en que generalmente a los chicos con síndrome de Down, la sociedad suele discriminarlos mucho, ya que piensan que no tienen las mismas capacidades que, entre comillas, una persona normal. Pero generalmente resultan siendo hasta mejores, solo que lo que los diferencia es que ellos irradian mucho amor y mucha ternura. Es verdad. Así es. Y respecto a que se van a tener que ir, ojalá y en verdad solo sea parte de la crisis, porque es la primera vez que yo llamo, pero yo, desde que mi mamá me mostró el programa, me lo estaba viendo y sí me gusta mucho. Ay, Dani, muchas gracias. Esperamos que así sea, Daniela, esperamos que haga parte de la crisis y que cuando se pase todo esto, pues realmente nosotros podamos estar otra vez acá sentaditas dando la bienvenida a todos, porque esto de verdad nos hace muy felices a nosotras. Sí, total. Jorge. Hola. No quiere decir nada de despedida. Sí, quiero agradecer por haberme dado la oportunidad, o sea, ha sido una bonita oportunidad estar conversando y pasando este rato menos con ustedes, cada día, desde que empecé. Pues para mí ha sido una oportunidad porque realmente yo no he tenido mucho acercamiento en televisión, mi cara no es muy visible, que digamos, pero por lo menos le he cogido mucho amor al programa y hemos estado pasando unas tardes fabulosas, o sea, los temas han sido muy variados, la participación de la gente ha sido excepcional y como se dicen o como dicen los muchachos, no la hemos hoyado. Total, y a mí me gustaría que nos llamaran, que nos escribieran, ya que estamos como haciendo un resumencito de lo que ha sido este programa tan maravilloso, tan maravilloso, que rico que ustedes nos llamaran, que nos escribieran y que nos digan cómo ha sido esto, cómo se han sentido con el programa, les gustaría que el programa continuara, todo eso. De verdad que me gustaría escucharlos hoy, pues, que es el último día por ahora. Me gustaría estar un poquito más conectada con ustedes, sabiendo qué piensan, qué sienten, cómo les ha parecido, cuáles han sido sus temas favoritos, por ejemplo, porque todos han sido chéveres, pero hay unos que uno se encarreta más que con otros. Entonces, nada, ya saben, 268-6030, para que nos llamen o nos pueden escribir al WhatsApp, 301-786-9174. Cate, es que hemos tenido unos programas muy bonitos. ¿Recuerdan cuando trajimos a Carlos Romero, que fue el joven que sufrió un accidente? Ay, sí, total. Y él, a través de su historia, nos motivó definitivamente a poder seguir, a poder seguir haciendo las cosas, a motivarnos, a Daniela Henao, que era una mujer deportista y que derrumbó el mito de que únicamente las mujeres podíamos hacer cosas y ella hoy es futbolista, hace unas maromas súper tesas, cuando trajimos a tu Diego, Cate, a tu Diego a patinar. ¡Ay, no! ¡Diego, papacito! Hombre, ese hombre es una cosa de locos. Es un campeón mundial, a ver, que es un campeón mundial, y en fin, o sea, yo siento de que este programa, yo siempre lo voy a decir, conectamos corazones. Bueno, y tenemos otra llamada, Jorge. Así es, nos está llamando Claudia Fernández, desde Laureles. ¡Claudia! Bienvenida a Telemedellín en FM, ¿cómo estás? ¡Claudia! ¡Aló, aló! ¡Claudia, mi nena, hola! Bueno, esperemos a que se vuelva a conectar, que se cayó la llamadita. Si es la Claudia que yo pienso que es, ustedes no se imaginan, tienen una niña de aún que se llama Guadalupe, y aparece, ¿sí está? Hola, Claudia, bienvenida a Telemedellín en FM, ¿cómo estás? No, acá estoy. Dinos, por favor, la clave, si tú eres la mamá de Lupita, hermosa de mi corazón. Sí. ¡Ay, ustedes no se imaginan! Lupita es una niña que todos los días nos despierta a mi hija y a mí, a muchas de las que seguimos. Bien, ¿y ustedes? Claudia, estoy contando de lo bonito que haces con Lupita, de cómo nos llenas de alegría y de emoción todas las mañanas con el despertar de Lupe. ¡Aló, aló! Es que tiene el televisor. Lupe, Claudia, bájale, por favor, a tu televisor para que nos escuches únicamente por el teléfono. Sí, eso estoy haciendo en este momento. ¡Listo! Ya ahí, ahí me escuchan bien. Sí, perfecto, mi Claudia, cuéntanos, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias. ¡Qué bueno! Cuéntanos de tu experiencia como mamá de Niña Down. Bueno, quería pues compartirles que nosotros, nuestra familia pertenece a una corporación que se llama 2 más 1 Súmate, un mundo para todos. Y soy la mamá de una niña Down, que tiene 2 añitos. Quería compartirles, pues, viendo la historia de Juan David, que la conozco, pues, más o menos de cerca, de que cómo para sacar adelante a nuestros niños con discapacidad no requerimos de tener mucho dinero. Si vieron, él no ha asistido a muchas terapias, todo ha sido acompañamiento familiar. Entonces, hoy, pues, quería a través del programa como invitarlos a todos los papitos que nos están viendo, a todas las familias que tienen un hijo con alguna discapacidad, que sí se puede salir adelante, que sí podemos hacer de ellos personas súper independientes, y que todo ha basado en el amor de nosotros como padres. Entonces, ese era como mi mensaje, y agradecerle a María Victoria y a Telemedellín por darnos esa oportunidad de sensibilizar a las personas, de hacer un llamado al conocimiento sobre el síndrome de Down. Como ella dijo al principio del programa, no es una enfermedad, es una condición que cualquier ser humano la puede tener de diferentes maneras. Así es. Entonces, les agradecemos mucho por darnos este espacio y esta oportunidad de visibilizar esta discapacidad, que más que una discapacidad, es una condición que nos hace simplemente únicos como todos los seres humanos. Así es, gracias, mi Clau, que llamaba tan bonita. Saludes a Lupita, y por favor que nos siga despertando todas las mañanas con tantísimo amor. Un abrazo para ti, para Lupita y para tu esposo, un abrazo. Tan lindos, y mira, aquí también me está escribiendo otra amiga que también tiene a Juanpa, que también tiene síndrome de Down, pero que yo sí me muero de amor por él, pero es así impresionante, y está dormidito. Entonces, que ella iba a mandar como al WhatsApp la foto de él para mostrarnos, pero entonces también para tu hijo, Vivi, un abrazo muy grande y enorme. Bueno, entonces como veníamos haciendo como el resumen, mi Cate, de los programas chéveres, y yo me pongo a pensar, es que todos han sido chéveres, todos han sido muy lindos, todos han tenido y han sido hechos con amor. O sea, él definitivamente con amor, con muchísimo compromiso, y hoy lo pensaba, tan linda la vida como empieza a unir personas, y formó este grupo, porque de verdad nunca fue un trabajo, sino fue la forma tan bonita de podernos conectar todos a través de nuestras diferencias, mi Cate, a través de su humor, de su espontaneidad, y bueno, y hacer esa conexión, y hacer un programa que no solamente informaba, sino que también entretenía, que fue lo que realmente se logró con el programa. Entonces, para mí, es una bendición haber podido estar acá, pero también es una alegría inmensa de saber de que conocí, aprendí, que yo sé que tocamos almas, yo sé que en muchos corazoncitos de muchas personas y en sus mentecitas hay muchísima parte de la información que dimos, y bueno, y pensando y queriendo y deseando con el alma de que esto sí sea simplemente un proceso de crisis, y podamos estar de nuevo con ustedes, acompañándolos todas las tardes. Bueno, dice, felicito a Juan David, pero más a su madre por luchar por ese ser tan maravilloso, claro, es verdad, además que ella siempre lo apoya, haber estado con él. Buenas tardes, importante, chicas, ver a Juan David como cualquier ser humano a su edad. Ellos están en otras actividades y no solo en terapias. Qué rico que manden el mejor mensaje de inclusión y que ellos son sujetos de derechos como todos nosotros. Soy Magda Susana de Belén, Los Alpes. Buenas tardes, saludos desde Fundación Magdalena. Magdalena, se llama Keiber, dice, muchas bendiciones y prosperidad para todos aquellos con síndrome de Down, que son capaces de hacer cosas al igual que nosotros y que quede como un ejemplo para los demás en una sociedad llena de perjuicio. Perjuicio, no, prejuicio, perdón. Bueno, también dice, hola, soy Viviana David, mamá de Juan Pablo. Bueno, estamos conectados con el programa y muchas gracias por tocar este tema. Esperen, no me manden así que se me pasa todo. Muchas gracias por tocar este tema, nos ayuda a visibilizar y a concientizar. Un abrazo a la doctora, los felicito. Entonces, miren, les muestro. Aquí conectados todo el tiempo, soy Simón Martínez y mi mamá. Yo me quedo en casa. ¿Están mostrando las fotos o las muestro yo? Ay, miren, miren, qué hermosura. Pero ese es mi juampa. No, no, no. Pero ese es mi juampa. Yo sé, este es juampa. Este es mi juampa. Este es juampa. Sí. Y estos chicos hermosos que nos están viendo. Ay, no, me hagan eso. Están conectados en su casita. Gracias, gracias, gracias. No tenemos como de verdad terminar de agradecerles por tanto amor. Por siempre vernos en familia, por estar juntos. Ay, no, 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 no. En el programa resalto lo que dijo la psicóloga al síndrome de Down. No es una enfermedad, es una condición. Muchas gracias y felicitaciones por el programa. Atentamente, Isabel. Y tengo síndrome de Down, me llamo Alejo y tengo cuatro años. Que esos son hechos, miren. Ay, perdón, 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 perdón. Pero no me regañen. Hoy estoy sensible. Hoy no quiero que nadie me regañe. En serio, me dicen cualquier cosa y me pongo a llorar. Tenemos llamada. Pobre que tenemos una llamada. Tenemos una llamada de María Arbeláez desde Castilla. Hola, María. María, ¿cómo estás? Bien, gracias. Yo quiero, no sé por qué, yo me pedí el programa porque estaba haciendo algo, un destino. Y por qué se están despidiendo, ¿cuándo van a volver? Vea, María, le cuento que cuando empezamos a despedirnos de los primeros nombres que dijimos fue el suyo. Para que sepa que cuando nos dijeron que teníamos que parar porque el canal se va a volver informativo, pensamos inmediatamente en ti. Y cómo es tú tan hermosa que nos estás llamando. María, nos vamos a ir por un tiempito. Esperamos y deseamos que así sea. Yo quiero que cuando vuelvan a hablar del trastorno objetivo bipolar. Así va a ser. Así va a ser, María. Ay, María, muchas gracias. Te vamos a extrañar. Un abrazo muy grande. Que Dios y la Virgen te bendigan. Por favor, tómate la droguita. Busca siempre compañía. Cuando estés triste, por favor, busca personas y cuéntales que te estás sintiendo triste. No te quedes solita. Habla, por favor, y busca ayuda siempre. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias por vernos. Gracias por estar. Dios te bendiga. María, es de las tantas personas que de verdad voy a extrañar todas las tardes. Esas personas que se han abierto a nosotros, que nos han contado sus cosas, que se han vuelto parte de nuestra familia y también nos han vuelto parte de sus familias. De verdad que vamos a extrañar a todas estas personas, a todas sus historias, a todos los mensajes tan bonitos que nos mandan todo el tiempo con esa energía tan hermosa, mensajes llenos de amor, llenos de ganas de estar siempre como conectados con todos nuestros temas, con todas nuestras cosas. Aquí nos están diciendo que faltan siete minutos, faltan cinco minutos. Bueno, pero entonces, vea, aquí nos están viendo doña María y doña Lidia, nos están viendo desde el poblado en compañía de su nieta Isabela y de su papá John Freddy, que nos ven siempre y que viven siempre muy pegaditos al programa. Entonces, ellos un saludo muy grande, que están pasando la cuarentena en familia, muy juiciosos. Entonces, un abrazo enorme para ellos. Yo también tengo unos mensajes que nos envían a través del Facebook de Telemedellín Radio, en la transmisión de streaming que se está haciendo del programa. Verónica Cuartas nos dice, un saludo muy especial a Juan, o sea, al invitado que estuvo ahorita. Mis más sinceras felicitaciones, sí se puede y me encanta la inclusión. También nos escribe Maritza López, un abrazo para ese súper invitado, o sea, a Juan que estuvo ahorita acompañándonos. Son una demostración de alegría y amor. Es verdad. Porque siempre están dispuestos a darlo todo con mucha sinceridad. Eso es verdad, lo que estamos hablando. Son almas transparentes. Es exactamente eso, son almas transparentes. Bueno, aquí hay otros mensajes que de parte de Marcela Montoya y de Silvita de Mis Amores también nos están viendo y que nos mandan un abrazo enorme, 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 enorme para ellas también un beso gigante, gigante. Buenas tardes, les presento mi princesa. Es una llamada de Jason Cardona desde Castilla. Hola, ¿ustedes cómo están? Muy bien, Jason, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios, bendecido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. A pesar de todo que hoy se va, yo soy un entrenador nuevo, apenas los descubrí. Ay, Jason. Y me gustó el programa. ¿Y tú tienes cuántos años? 38 y soy ciego, no veo. ¿Y a qué te dedicas? Yo veo confites por aquí, se quita. Qué bueno, ¿y tu familia te apoya? Sí, gracias a Dios, sí, sí, y la gente de Castilla también. Qué bueno, entonces un abrazo para toda la gente de Castilla y que te sigan comprando bastantes confites. Y muchas gracias, ¿y qué? ¿No? ¿Cómo dije? El programa estaba muy bueno. Ay, sí, créeme que nosotros también estamos un poquito tristes, pero si Dios quiere, apenas pase todo, toda esta situación tan difícil, pues volveremos a estar con ustedes. Un abrazo para ti, Jason. Qué bueno que por lo menos nos descubriste hoy. Los programas van a quedar, ¿cierto, Jorge? Sí, los programas quedan en estos momentos en el Facebook de, en el fanpage de Telemedia en Radio, en Facebook, ahí los pueden encontrar todos. Ahí los pueden entonces ver. Yo quiero agradecer, voy a agradecer a Bubu, voy a agradecer. Yo les voy a mostrar a la princesita. No, no, espérenme entrasando, pero ¿cómo vas a dejar a mí? Si quieres, ve diciendo porque es que dije que le iba a mostrar. Ay, míreme en el vestido, el espectáculo. Yo tengo cómplices, el Bubu, mi mamá, mi Lucianita, porque definitivamente han sido mis cómplices para esto. Ay, bueno, yo le quiero mandar un abrazo gigante a toda la gente que nos ha visto, a toda la gente que nos ha acompañado. Gracias a ustedes, de verdad. No se imaginan lo que le doy gracias a Dios por conocer gente como ustedes, gente como María, gente como Jorge, como mi director, como la productora. Yo dije que no iba a llorar, pero es imposible. Espero que esta situación tan difícil pase. Sí, ahí me están diciendo del máster que les van a hacer falta mis abrazos y mis picos, que en estos días estábamos de lejitos. Pero de verdad, gracias chicos a todos ustedes que están ahí detrás de cámaras por hacer de este programa, un programa tan hermoso, a las familias que nos abrieron sus corazones y yo sé que vamos a volver por el momento encerrados en la casita. Los invito para que me sigan en mi Instagram, arroba actrismira, si algo, Johnny, pónselos ahí porfa, arroba actrismira, como para que no estemos tan desconectados durante todo este tiempo. Solamente les puedo decir gracias, gracias a todos. Jota, gracias por siempre ver nuestro programa. De verdad, gracias a toda la gente que ha compartido todas estas tardes tan maravillosas con nosotros. Bueno, como ya nos vamos a ir, entonces, no se les olvide, un día a la vez, aquí y ahora. Gracias por abrir los corazones. Gracias por estar ahí todo el tiempo. Gracias por cada llamada, porque nos sentimos acompañadas, porque sentimos que ustedes abrieron sus casas, porque sentimos que abrieron sus corazones. Esperamos y deseamos poder volver, poder tenerlos para poder aprender muchísimas cosas, porque recuerden que aprendíamos. Mil gracias, Dios los bendiga. Como les digo siempre, gracias por estar un día a la vez. Conectamos corazones. Un abrazo inmenso para todos. Y, bueno, yo sé que nos vamos a volver a ver. Bueno, y también, gracias por todos los mensajes, no alcanzamos a leerlo. Arroba, yo soy María Victoria, mi Instagram, para que porfa me sigan, me sigan pasando. Bueno, y lo último que les quiero decir, mi película, una de mis películas favoritas, se llama The Truman Show, el show de Truman, y quiero decir lo que decía Truman todos los días. Decía, por si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!